El 2 de junio fue el Día del Bombero Voluntario. Por la iniciativa de Tomás Liberti, vecino del barrio porteño de La Boca e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca, con el lema, Querer es Poder. Por eso es que esta fecha se toma como referencia para cerrar en todo el país el Día del Bombero Voluntario. Queremos en este acto homenajear a nuestros bomberos y hacerlo extensivo a todos los bomberos que nos visitan en el día de hoy. ¡Feliz Día del Bombero! Seguido el jefe del cuerpo activo, Nahuel Sidner, hará presentación efectivos formados al presidente de la institución, Ingeniero Aureliano Otero, el cual saludará al personal. ¡Buenos días, bomberos! ¡Buenos días, señora Presidente! Agradecemos la presencia de los abanderados de las instituciones que nos visiten e invitamos a retirar sus respectivas banderas. Aldea San Antonio, 4 de junio de 2017, Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio, señor Presidente Aureliano Otero, señor Intendente Municipal, autoridades presentes. Con la paz y la misericordia de Dios, sea con todos los presentes y toda la comunidad. Como pastor de la Iglesia Luterana, por cuestiones de cultos de Pentecostés, lamento no poder estar con ustedes en este momento especial, pero sí quisimos hacerlo por este medio. Como Iglesia Luterana, los acompañamos y nos alegramos por esta inauguración del nuevo cuartel. Concluimos nuestros cultos con la siguiente bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga al Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Puebla al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Bendición de Dios recaiga sobre todos ustedes. Amén. Saludo en Cristo Jesús, Iglesia Evangélica Luterana, Congregación San Pablo, Pastor Javier Becker. A la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Aldea San Antonio, Entre Ríos, tenemos el privilegio de participar de este acto tan significativo y valioso para esta comunidad que todavía tiene valores. Es un impacto positivo, especialmente para nuestros niños y jóvenes, porque resalta el altruismo y arrojo por los demás, hasta poner en riesgo sus propias vidas. Gracias. 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 Gracias.